Hey que po'le chiquitas, soy Lichu, su vegetal favorito y bienvenidos a un nuevo video de Tellers o Tillers, no se como se pronuncie, The Different Chapter Es un fanmate, espero, espero, por favor, por favor que este bien, que por lo menos haya un estúpido Jumpscare, algo por el estilo, ya que bueno, los últimos, este... ¿Cómo se llaman estas madres? Fanmates se me han decepcionado demasiado, 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 pero bueno Se supone que esto lo descargué siquiera, como hace, le calculo como un mes, bueno ya que si ahorita van a la página de GameJolt Y tratan de ver esta, a estos amiguitos, ay cabrón que pedo se paró, si tratan de ver este juego amiguito, ya no va a estar De hecho creo que lo quitó, no se porque el chance y esta versión tiene demasiados bugs, pero bueno es lo que vamos a checar ahorita Entonces este, espero que lo disfruten y esta madre ya se paró y va a ser un puto Jumpscare, estoy seguro Ya no está Tan, pero tan, pero tan conchas predecible este puto juego Click to hide Click to flashlight Ok mira, le doy click y me tengo que ir para acá A nadie le importa la concha llamada, pero vamos a escucharla Ah, mejor no Click to flash... Ah, que puto pedo güey Otra vez güey, otra vez, otra vez No, va a ser toda, ah, otra vez esta concha escena carajo Ah, ya está güey, ya, lo tuve que cerrar güey, pero bueno, click to hide Warning, when you see an animatronic in the hallway hide here, if an animatronic was nearby wait for... Click to flashlight Ah, click to hide, when you see an animatronic in the hallway hide here, stack Ok Ah Ah Está bien güey, está bien, está perfecto, o sea, yo al chile... Ah, corre Ah, carajo tío, está demasiado difícil Ah Estúpido, es que esta nalga güey, está muy difícil, está muy difícil pasar de un control a otro Al chile y es la última vez que lo intento, güey Es un fan muy prometedor, güey, pero le tienen que hacer algunos tweaks para poder entenderle a este puto juego, güey Por ejemplo, está muy cabrón apagar la luz, güey, simplemente estaría bien picarle control para saber en qué, este... O sea, para simplemente flashear un lado, güey, y el otro dices, no, güey, pues ese lado no lo flasheó tanto Y luego dices, no, pues si lo flasheó así más Güey, qué es eso que está ahí arriba, güey, son como telarañas o cables de luz Porque en nalgas el ambiente de trabajo tiene que tener cables de luz pelados O sea, que en cualquier momento van a venir a coger la luz y tú te puedes electrocutar, güey Porque dices, no mames, yo no soy Albert Einstein Y ni siquiera sé si Albert Einstein descubrió la electricidad, güey, o algo por el estilo No me acuerdo quién era el que descubrió la electricidad, güey, pero es un chingón, güey Porque gracias a él podemos jugar fanmates jodidos de FNAF, güey, o sea, es obvio que es gracias a ese carnalito O sea, gracias, güey, vales mil No hay nadie, 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 no hay nadie No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, amigo Epilepsia me va a dar por flashear tanto el puto pasillo La puta puerta del puto pasillo Vamos a tener epilepsia, elipsia, 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 elipsia No salimos, güey, listo, güey, perfecto, güey Estuvo muy bien, güey, estuvo súper... ¡Ah, tío! Ahí está, güey Estuvo súper bien, güey, estuvo súper bien, o sea, vamos a decir todo esto Todas las veces que encontramos un animatronico al pasillo, güey Porque es el único que Lechuga sabe decir... ¡Ah, dale click! Perfecto, güey No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como tú No hay nadie, no hay nadie como click tu flashlight Como click tu flashlight Como click tu flashlight ¡Ah, tío! ¡Ah, carajos! ¡Está muy ojete este fan, mate! Va a estar en la descripción por si gustan checar el juego Pero creo que no lo van a poder descargar Y corríjanos si estoy en lo incorrecto Y gracias por verle Chivitas Soy Lechu, su vegetal favorito Y nos vemos hasta la próxima Dios les bendiga ¡Chao!